Soy la hermana Marta Inés Restrepo de la Compañía de María de la Enseñanza. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado a dar este testimonio sobre la vida del Padre Alberto Ramírez, que fue para nosotras aquí en la Compañía el capellán, el amigo, el hermano, compañero de todas las luchas durante 45 años. Yo conocí al Padre Alberto cuando estaba recién llegado de Alemania. Había ido a estudiar, a hacer sus estudios doctorales en Lovaina y había escrito su tesis y su trabajo doctoral con mucha cientificidad sobre el tema Pascual, la Pascua del Señor, sobre una homilía de Melitón de Sardes. Y eso marcó su vida, su espiritualidad. A él lo invitaron durante 20 años de su universidad para que fuera cada enero a dar un curso allá, a Bélgica, sobre la Pascua del Señor. Y el Señor le hizo el regalo de llevárselo precisamente durante la Pascua, durante la Semana Santa del año 2015. Estaba aquí celebrando la Eucaristía, se levantó para proclamar el Evangelio y ahí tuvo ese golpe a su corazón que lo llevó esa misma noche, a la madrugada del día siguiente, a entregarse totalmente al Señor. Hablar de la santidad o de las virtudes del Padre Alberto pues no es difícil porque eran evidentes. Era un hombre de una humildad que no decía, que proclamaba como la inocencia, la sencillez con que él había recibido todos los dones que recibió de Dios porque hablaba muchas lenguas, además del alemán, el francés, el italiano, el español, las lenguas antiguas que tuvo que estudiar para hacer su trabajo doctoral. El Padre Alberto fue un gran entusiasta y servidor de la iglesia y al mismo tiempo estaba presente con su carrito en donde tuviera que acompañar un enfermo, una familia, una necesidad, porque aquí era lo mismo con los trabajadores que con las religiosas, el que lo necesitara para una misa de domingo no tenía ningún problema de irse hasta el pueblo más lejano a celebrar la Eucaristía para el enfermito que se la solicitaba. En Alemania lo quisieron muchísimo muchas familias y se organizaron para algunas colectas y apoyar las obras sociales que el Padre quisiera apoyar. Al principio esos dineros iban para Cali, para otros hermanos que tenían necesidad y desde el 2000 aproximadamente empezamos a pensar que podíamos tener aquí en Medellín un servicio a los más pobres, a los indigentes y entonces tuvimos la Fundación Solidaria La Fraternidad, él mismo le puso el nombre. Era una generosidad, una capacidad de acercarse a todas las personas, al más sencillo, al Cadi que recogía las pelotas de tenis porque jugaba siempre tenis al final de la mañana entre las 12 y la 1 y después iba a tomar una cerveza con un sándwich en una tienda vecina para seguir sus clases en la Universidad de Antioquia. Era de doble jornada en Bolivariana y en la Universidad de Antioquia y donde lo necesitaran. Alberto era asombrosamente capaz de que le rindiera el tiempo y su casa era su carrito. Que Alberto era de una sencillez y de una simplicidad y de una proximidad aquí a las niñas del colegio, a todas las personas. En su familia lo llamaban Tico, nosotros lo llamábamos Alberto, Padre Alberto, Albertico. Y tanto para lo social como para lo más profundo en la teología, pues Alberto fue un hombre profundo y excelente. Yo quiero solamente citar dos cosas sobre su espiritualidad. Resumimos en unas frases, frases que golpearon, que como que definían su perfil espiritual. Entonces, las voy a leer. Dios es una X que solo será completamente despejada con la muerte. Del hombre podemos decir que es una menos X que será despejada con la muerte. Ahora uno se imagina X sobre X es igual a uno. No, decía Alberto, no, la ciencia no tiene nada que decirnos sobre Dios, siquiera que nosotros tenemos a Jesús quien nos lo dice. Yo a veces le ponía unas preguntas pues de teología, porque yo también soy teóloga y él dirigió mi tesis. Y a veces yo me asombraba de muchas cosas y le decía no, no, de Dios no sabemos nada, siquiera que tenemos a Jesús que nos lo dice todo. Dios es la canción más bella del corazón. Dios nos puso la imaginación para pensar en sus cosas, en Él, en la vida. Soñamos a Dios y Dios sueña con nosotros y por eso lo soñamos también después de la muerte. Un día le pregunté que si él oraba mucho y me dijo en el Padre Nuestro está todo. El reino de Dios, también le pregunté, nos habló muy largo en una misa sobre el reino de Dios y yo le dije Alberto, ¿qué es para ti el reino de Dios? Y ese es lo mejor que tú te puedas imaginar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!